Yo sigo con el trabajo que hizo Alicia desde otro enfoque. Aquí hay cuatro periódicos de circulación nacional y ayer de esos cuatro periódicos ni uno solo reseñó lo presentado por Alicia Ortega antes de ayer. Pero tú no puedes imponerle... No, no, no. Estoy diciendo eso. Escúchame, Julio, que te interrumpa. Tú no puedes imponerle a ningún medio lo que va a la línea editorial. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Los medios de comunicación publican lo que quieran. Sí, pero él va por otro lado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que no hay compromiso periodístico. Es un negocio. Yo no puedo imponerle eso a ningún periódico. Ahora, a mí lo que me extraña es que un tema de tanta importancia y de tanta relevancia en la comunidad dominicana, en el pueblo dominicano, como lo reflejan las estadísticas, la corrupción, la impunidad son de los principales temas de la población dominicana. Y me extraña que ningún periódico haya traído ese tema a raíz de un reportaje tan magistral como lo presentara esa periodista profesional encargada de investigación periodística. Otra cosa es la memoria de nosotros. Esa misma periodista presentó un reportaje de Odebrecht, donde ese mismo exministro de Obras Públicas, no, el primero, el primer reportaje, donde vinculan a Gonzalo y vinculan a Vichara con sobornos de Odebrecht, lo vinculan con 39 millones de dólares en obras hechas en el Ministerio de Obras Públicas durante la dirección de ese personaje y también lo vinculan directamente a Punta Catalina. Y tú sabes de otros reportajes que ella hizo muy buenos también. El de Diandino Peña. El de Diandino Peña. Y no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Entonces, el otro reportaje, que es el primero que tú me pusiste, el que hizo antes de ayer, que hay una vinculación directa también con el mismo personaje. ¿Con Vichara? No, 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 con Gonzalo. Ah, con Gonzalo. El mismo personaje. 11.500 millones de pesos. 73 millones de pesos diarios. Diarios. Durante cinco meses. A 38 empresas. En contrato grado a grado. Y Cámara de Cuenta, bien gracia. No dice esta boca es mía. El gobierno, bien gracia. El PETCA, bien gracia. Y la Procuraduría, bien gracias. Entonces, viene un abogado defensor, José Ramón Peralta. Abogado defensor de Gonzalo Castillo, con esta denuncia que hiciera Alicia antes de ayer. Vaya usted a saber que es abogado. Pero los mismos pronunciamientos, los mismos pronunciamientos que hiciera Gonzalo, un autodefensa a sí mismo, sin darle ningún tipo de oportunidad a la justicia. Vaga, vacía. Totalmente vaga y vacía. Yo quiero que, por favor, me pasen la intervención de Faride ayer en la Cámara de Diputados. Como ustedes recuerdan, se solicitó interpelar a ese mismo personaje. Más de 21 veces ponerlo en agenda en la Cámara de Diputados y Radameca Macho nunca lo incluyó, nunca. Son aves del mismo corral. Vamos a escuchar a Faride. Eso no es por voto. Vamos a escuchar a Faride. Que no le dejo hablar, fue. Ha faltado que ni siquiera es de la calidad que se necesita desde el punto de vista clínico. Pero, ¿qué es lo peor de todo esto? Estos hallazgos deben ser investigados por un ministerio público que sea responsable. Porque eso es lo que manda el artículo 269 de la Constitución de la República. Y lo que hemos visto es un ministerio público encabezado por un procurador que se abana la ilegalidad de los ministros que pertenecen a su propio partido. Y lo que hemos visto es un Congreso Nacional del que formamos parte y nos quemamos porque nos cuestionan. Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. En el año 2017, el diputado Wellington Ardón, de la bancada del Partido Revolucionario... ¿Qué dice Faride? Cito a Faride. El gobierno de Danilo Medina se roba los recursos del Estado. Y termino la cita. El gobierno de Danilo Medina se roba los recursos del Estado. Y ahí andan pidiendo más recursos para el presupuesto complementario. Y de todas estas denuncias que le toca hacer la investigación a la Procuraduría, no se ha hecho una sola investigación. Y nuevamente los diputados volvieron a interpelar. Ayer, yo quiero que pongan esa partecita de la interpelación solicitada por los diputados del PRM. Ellos solicitaron que se interpele al exministro de Obras Públicas. No porque sea candidato. Eso no tiene nada que ver. Es porque fue un ministro y tiene que dar cuenta por lo que hizo. Igual que lo demás. Vamos a escuchar a Rodríguez cuando está dándole las declaraciones a la prensa. Les solicitaron obras por más de 11.500 millones de pesos, violando la ley. Pero lo peor de todo esto es, señores, que el saliente ministro de Obras Públicas, hoy candidato presidencial del PLD, deja en la gaveta todas esas asignaciones irregulares para ejecutarse, ya él no estando ahí, estando en campaña, una actuación que llama mucho la atención. Y nosotros atendemos, señores, que frente a esas denuncias, el Ministerio Público hoy debe darle una respuesta al país, abriendo una investigación. Bueno, si usted suma el estudio que hizo OSFAM sobre lo que se va en corrupción aquí, el 1.8% del PIB, para más decirle casi 50.000 millones de pesos, y lo que se va en gastos así, superfluos y clientelismo, llegan casi a 185.000 millones de pesos. Y con otra cosita, más de 200.000 millones de pesos. Julio, ¿vamos a tomar la llamadita? Vamos a tomar la llamadita. Buenos días. Buenos días. Buen día. Más despacito, más despacito. Pérense que no se escucha bien, de nuevo. Díganos ahora. Si un gobierno camina a ver, los jefes de la justicia van a ser Jordi Lovincio. Ay, es que los jefes de la justicia van a ser Jordi Lovincio. Alice Mendes estaba diciendo eso. Gracias. Y yo quiero hacerle la pregunta a la oposición. Es cierto, yo estoy de acuerdo con que hay que interpelar a Gonzalo Castillo. Y a todos los demás ministros y funcionarios. Pero quiero preguntarle, y a los diputados y senadores, ¿quién los va a interpelar? Hay que interpelar a cualquier ciudadano. ¿Qué hacen ellos con todos esos beneficios que reciben? Cualquier ciudadano puede interpelar. ¿Quién se lo dan? Y otra cosa. Riten un informe de eso. Yo tengo una preguntita, Malinda. ¿Por qué el presidente Danilo Medina guarda silencio ante tantas escenas de corrupción? El que iba a actuar por el rumor público. ¿Y por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto silencio ante la corrupción y la impunidad? ¿Cuál corrupción? Que yo soy admirador de Paride. Pero también hay que preguntarle a ella si ella renunció a todos los beneficios que tiene en la Cámara de Diputados. Porque la Constitución no habla de que ustedes tienen que andar dando habicholas con dulces. Solo Fidelio Despradel, un hombre honesto y serio. Ni como se llama, ni lavadora, ni estufa. No están para eso. Los legisladores están para legislar y para fiscalizar. Solo Fidelio. Sin embargo, parecen el plan social de la presidencia. Bueno, de esta forma su programa de mañana. Ella no dio batata para la habichuela con dulce. De esta manera nosotros hemos llegado a la parte final. Mañana nos vemos nuevamente. Si se respetara, también debió renunciar a todos esos beneficios. Fidelio, el único. Fidelio, el único. Fidelio, el único. Feste suave más nada. Eso vale que sea como lo fumo. Fidelio.